Hoy se cumplen los 30 años de la masacre de Tiananmen, cuando Deng Xiaoping, este que es el padre de la nueva China, padre de la China comunista es Mao Zedong, y el repadre, siempre amigo de Mao Zedong, siempre socio de Mao Zedong, siempre el complemento de Mao Zedong, como Chu Enlai, y siempre comunista, rabiosamente comunista, perpetró que fueron, se calcula que al menos 2.700 estudiantes fueron asesinados, en esa imagen, ha quedado la imagen de los tanques entrando en Tiananmen, pero lo importante fue lo que hicieron después, lo que hicieron después es ir casa por casa donde se refugiaban, matando a los estudiantes, o que tenían pinta de tales, porque tampoco crean ustedes que miraron mucho. Y empieza, en Tiananmen, es donde comienza la nueva dictadura china. En la continuación de este libro, donde está, por cierto, la última revisión de la mayor masacre en la historia de la humanidad, que es la hambruna de Mao, entre 60 y 70 millones de personas fueron asesinadas, deliberadamente, por el régimen comunista. De la misma forma que Lenin mató a 5 millones muchos años antes, para cumplir con lo que el jefe había dicho que había que recoger de trigo, recogieron también las semillas. Al año siguiente no había que sembrar y la gente se murió de hambre. 5 años en el 21, en Rusia. Bien, en la gran hambruna de Mao, se calcula hoy entre 60 y 70 millones. Para entonces, ya había publicado Jasper Becker en estos libros que les he traído, esto es para evangelizar un poco a los idiotas que creen que puede haber un capitalismo sin libertad. Bueno, eso se le llama mafia, pero eso no es capitalismo. Eso se llama comunismo con pasta, pero no capitalismo. Eso es el AMPA con la propaganda comunista y la pasta de los capitalistas, pero a lo narcotraficante, que es Venezuela, por ejemplo, y es también China. En la derecha, especialmente, porque hay una propensión en la derecha a pasar por encima de las libertades, la izquierda utiliza la libertad cuando le conviene, pero no ha creído nunca en ella. La izquierda cree en la igualdad. La igualdad, naturalmente, es dirigida por ellos. Pero la derecha, hay una derecha que cree en la libertad y otra que cree en la propiedad, que cree que es lo mismo la propiedad que el dinero. No. La propiedad es tener la ley detrás protegiendo tu propiedad. Es decir, la propiedad no existe sin la libertad. Existe el dinero, existe la apropiación, pero no existe la propiedad. Y China es el modelo actual, el más exitoso de los modelos actuales, porque ha ido más lejos que Putin, pero vamos en la misma dirección, es mantener un régimen de partido único en la práctica en Rusia y en la práctica y en la teoría en China, donde solo hay un partido, que es el Partido Comunista Chino, donde solo hay un líder, que es Xi Jinping, y donde todos los del Poliburo han vestido igual, pero igual, hasta se tiñen igual, se tiñen del mismo color, el pelo. Publicó Guy Shorman en ABC, hace poco una tercera, que decía que algo estaba pasando porque Xi Jinping, que es el Mao o el Deng de nuestro tiempo, es una especie de coach, está entre Mao y Claudio Coelho, o sea, y Pablo Coelho, o sea, es una cosa entre despótica y curse, bien, que es lo peor que puede pasar, es Ortega, Maduro, Chávez, Castro, en fin, lo peor, o sea, es el crimen con azúcar, horroroso. Bueno, pues Shorman contaba en ABC hace muy poco, y es el único occidental que le he visto yo, contarlo, que se había dejado canas, Xi Jinping. Y eso es señal de que no quiere que lo maten, que ya con canas, ya está por encima de los demás, y los demás ya tienen que conservarlo, pues aunque sea como un muerto viviente allí, entre los ancestros, en el altar doméstico, pero sin matarlo. Pues claro, la costumbre de Mao de matar a la gente, pues es que, claro, luego todos tenemos familia, luego nuestros hijos se han mezclado, y allí el partido único es la empresa única real que hay en China. Bien, pero hay una parte en la derecha, que es la que le hace ascos a Vox, cuyo modelo, el más reciente, es José María Alasalle, que publicó en 2005, también en ABC, uno de los artículos más repugnantes que yo he leído, y que es una burla, de los 80 o 100 millones de asesinados por el comunismo en China. El artículo, lo digo porque anteayer hizo unas declaraciones insultando a Vox, llamándole fascista, fascista, decía continuamente fascista como para convencerse. Hombre, alguien que ha estado 11 años casado con Meritxell Batet, conoce lo que es la dictadura. Que duda cabe. Pero el artículo, China en el horizonte, tiene la virtud, si es que alguna virtud tiene la asalle, de esa mezcla entre la fatuidad académica y la cobardía moral, no exenta de la indigencia intelectual más absoluta. Esta es alguna de las frases del ABC, al que Alberto Recarte contestó con un artículo feroz, diciendo que le había dado vergüenza hasta leerlo. Sin prisa pero sin pausa, China progresa hacia un liderazgo que aspira a desplazar a su único oponente, los Estados Unidos. Bueno, su primer oponente es el Japón, pero bueno. Y aquí, aquí es donde empieza la cogitación del giliprogre de derechas. Su presunto letargo histórico, comienza así a descubrir en realidad una sabiduría sutil, una espera confuciana, sumergida en su propio humus, una digestión taoísta de Occidente, que ha hecho que permanecieran en la distancia, hasta que, entrado el siglo XXI, ha decidido a entrar en escena, aunque eso sí, sin menoscabar ese cauce de serenidad budista, que fluye por el subsuelo de su inalterable pulso histórico. El gigante se despereza, ha prestado para afrontar con ambición el futuro. Y el detalleto. Artífice de un pensamiento en imágenes, especialmente apto para colonizar la geografía virtual sobre la que se asienta el nuevo continente ciberespacial, China asienta las bases de su dominio, y lo hace desde ese hedonismo flexible y ágil, desprovisto de culpas y remordimientos históricos, ya que sabe que el éxito se funda en apresar y dilatar los instantes, haciéndolos eternos. Y sexto es de Juan Pablo II, esto es, no sé, es el Padre Ángel, esto es Cerrejón, es Pablo Iglesias, es Irene contándole una fábula a los niños. Bueno, hoy, que se cumplen los 30 años de la masacre de Tienamén, que es el origen de la China actual, que es en la que se asienta esta cogitación ridícula de una especie de mamarracho intelectual que pasa por el tío más fino y más culto del PP. Esto lo escriben en 2005, en el ABC, cuando todavía Mariano se fingía del PP, cuando todavía el PP no había abjurado. No hay una sola referencia, es una tercera de ABC, no hay una sola referencia a los presos políticos, a las víctimas del comunismo, a los que entonces estaban en la cárcel, a los que estaban siendo asesinados, ni una sola referencia a la propiedad, a la libertad, al Estado de Derecho. Es una especie de mayonesa ridículamente superficial acerca del budismo, el taoísmo, que lo mezcla todo. O sea, este género de cursi siniestro, siempre el género egipcio, ya saben, la mano por aquí, la mano por allí, porque no falla. O sea, cuando veas a alguien de derecha defender un régimen comunista, es que cobra, o aspira a cobrar. Bueno, pues hoy, en homenaje a las víctimas del comunismo en China, de las que nadie se acuerda, es más, de las que se dice que es que como son chinos, claro, pero como se dice, bueno, es que para Hispanoamérica es normal que haya dictaduras comunistas, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Escribió Carlos Rangel, venezolano, el mito del buen salvaje al buen revolucionario, que cuenta como los europeos cretinos, siniestros, maléficos, estúpidos, han cultivado siempre la cosa de que para el tercer mundo está muy bien una dictadura, y cuanto más comunista, mejor. La historia demuestra exactamente lo contrario, que hasta las dictaduras la única manera en que favorezcan a los países pobres es que no sean comunistas. Bueno, pero en China parece que han encontrado, digamos, el abracadabra para ser, al mismo tiempo, comunistas, pero capitalistas. Bueno, esta es la historia real en algunos libros de lo que es China, la China actual. China es una tiranía de partido único comunista, partido único totalitario, donde se reprime con la cárcel o la muerte al que se opone. El primero que descubrió después del rollo maoísta que en nuestra época, siendo jovencitos, lo metieron a todos, en mi libro de Barcelona, yo saco mis libros, en la... le saco mis fotos, en la muralla, porque yo estuve allí, en el 76, el último año de vida de Mao, cuando había una auténtica guerra civil y no sabíamos lo que pasaba, pero sí sabíamos que en Pekín no se... se brindaba por Deng Xiaoping y en Shanghái y en Cantón se brindaba contra Deng Xiaoping, es decir, que había una guerra civil. Eran iguales, ¿eh? Son dos facciones del Partido Comunista que llevan enfrentándose prácticamente desde la creación del nuevo Estado. El primero que descubrió que ante el público occidental la guerra civil fue Simón Leix. Esta es su colección, los cinco ensayos sobre China, pero tiene uno, sobre todo, los trajes nuevos del presidente Mao, donde cuenta como Mao puede decir una cosa y la contraria, pero matando siempre. En mi libro Historia del Comunismo cuento lo último de la gran masacre, la gran hambruna en la China de Mao. Entre 60 y 70 millones son las últimas estimaciones que mató en año y medio. Nunca en la historia de la humanidad ha habido una masacre así. El primero que lo descubrí y no lo hicieron ni puñetero caso 20 años antes de estas cifras que son de Dickóter, se encuentra en el acantilado, el libro La gran hambruna en la China de Mao, fue Jasper Becker en ese libro que es feucho de diseño. Para los que no sepan quién es Mao, la gran biografía es la misma que la de la autora de Cisnes salvajes, hija de un alto cuadro del régimen, luego Purgado, Yun Chang, que además hizo la verdadera vida de Mao. Pero en Cisnes salvajes está perfectamente retratado el régimen y lo que pasó hoy hace 30 años. Porque encima es una magnífica escritora, la odian todos los académicos progres. ¿Cómo se le ocurre a una China que ha nacido en China, cuyo padre ha sido represaliado y ella lo ha vivido, ¿cómo se le ocurre hablar de China cuando no es académica progre de Hollywood? O sea, ¿pero a dónde vamos a parar? Hay hasta un libro que ha salido en Australia, no me he podido hacer con él, de 14 catedráticos contra ella, por supuesto maoístas todos. Pero al final de un régimen, de la verdad de un régimen hablan sus víctimas. Y aquí hay algunos libros que están además traducidos al español. Encadenados que son los diarios de presos políticos muertos muchos en el Lao Gai, es como se llama el gulag en China. Ahí está el libro rojo de los mártires chinos. Esto es de un italiano que ha compendiado las historias terribles, pero como de la guerra civil española, de los católicos en China. Ahí está Estelas, que es una versión francesa o inglesa, de un tipo que van a su casa a decirle que su padre ha muerto de hambre. Y él va a recogerlo y él es de las juventudes del partido y hasta años después no entiende que es el partido el que ha matado de hambre a su padre. Y entonces dedica toda su vida a tratar de saber qué pasó en la gran hambruna de Mao. Es que todo el partido cayó porque Mao tuvo el capricho el año anterior de coger más trigo. No se sembró, murieron. Bien, hay otro que es, para el que quiera una biografía muy breve de Mao, esta la publicó ABC, es de Jonathan Spence en Bolsillo, se puede encontrar en Iberlibro, en Amazon, hay distintas variantes. Y hay otro libro que es el de Scarlet Memorial, que es la historia de canibalismo dentro de la revolución cultural china. los guardias rojos, después de jurar a Mao, hacer la danza de la lealtad y otras mamarrachadas siniestras, pues matar a sus profesores, echarles tinta en la cabeza y arrastrarlos por la calle, en fin, eso lo llamó revolución cultural, que consistía en no tener que estudiar, eso a Mao le encantaba porque siempre fue un vago. Pues ya se dedicaban al canibalismo. Y en Scarlet Memorial se cuenta la historia real de uno de los guardias rojos que después de matar a lo que llamaban los negros, se comían el hígado, se los comían, caníbales. Y entonces se iban comiendo, pero como eran del partido a ver quién iba a protestar, de todas maneras, estaban muertos, hasta que parece que algún familiar de alguien dijo, oye, que es que a tu hijo el negro, a tu sobrino, es que se le están comiendo el hígado y hay una tía porque era una mujer la que llevaba a cabo, la que dirigía estos actos de canibalismo ritual dentro de los guardias rojos, pues, es que estaba presumiendo que se le han comido el hígado a tu sobrino y este estaba por encima y la apartó suavemente de esa dieta. Bueno, el comunismo es el canibalismo de los demás. Por eso cuando uno lee artículos basura como ese de Lasalle tiene que preguntarse qué clase de enfermedad tiene Occidente. No como quiere Lasalle para no parecerse a China, sino precisamente para no parecerse nunca a China. Lasalle quiere que Occidente se parezca a China. Habla de la sabiduría taoísta, de que estaba esperando y tal, mientras esperaba, mientras esperaba morían por decenas de millones la gente de hambre, porque es que el gigante en su sabiduría taoísta estaba esperando, estaba adormecido para luego darnos la sorpresa. Bueno, esta es la tragedia del totalismo.